La siguiente es una favorita nuestra, de los italianos Panseri y Misa. No tengo edad. Las mamás y dos papás aquí presentes de cuando éstos eran chavos han de decir, ya tienen edad. La siguiente es una favorita nuestra, de los italianos Panseri y Misa. Solo yo doy, no sé qué más, no sé qué más. Panseri y Misa. Sabes ya muchas más cosas que yo. Deja que viva este amor tan romántico. Deja que llegue el día soñado, más ahora no. No te cuerdas, no te cuerdas, para amarte y no está bien. No te cuerdas, no te cuerdas. Deja que esperarte, que sea mayor, y pueda darte mi amor. No te cuerdas, no te cuerdas. No te cuerdas. No te cuerdas, no te cuerdas. No te cuerdas, no te cuerdas. No te cuerdas, no te cuerdas, no te cuerdas. Deja que sea mayor y pueda darte mi amor. ¡Gracias!